Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México Iguan yankuiyotika texklawilihti. Ma chinoquik ompas kamitlan malis. Masani siuska timoslentilika. Ma timorne nechikoka iguan toyol nepantla. Ma titlatika nochitlen toyolokitlazotla. Iguan matik matik wechalchik. Matik impolokatoteolkawa.